Nacida en una familia con gran tradición artística, es hija de los actores Emilio Gutiérrez e Irene Cava Alba, nieta de Irene Alba, sobrina de Julia Cava Alba y hermana de Irene y Emilio Gutiérrez Cava. Es, además, tía del productor José Luis Escolar y tía abuela de la actriz Irene Escolar. En mayo de 1964 se casa con el director teatral Manuel Collado Álvarez. Fallecido en 2009, debutó en el teatro en 1951 en Mariquilla Terremoto, con la compañía de Catalina Bárcena, de donde pasó a la de Isabel Garcés. En años sucesivos se convierte en una reputada actriz teatral, con obras como Las Entretenidas, Petra Regalada, De Gala o El Jardín de los Cerezos, de Chejo. En 1970 crea su propia compañía junto a su esposo. Su debut cinematográfico se produce en 1960, nada menos que de la mano de Juan Antonio Bardem en la película A las 5 de la tarde. Su paso por el cine ha estado casi siempre marcado por la interpretación de personajes de grave, tono dramático. En 1977 se aparta del cine y no volvería hasta 20 años después con la herida luminosa, de José Luis Garci. Su siguiente película conjunta, You're the One, una historia de entonces, le reporta un premio Goya como mejor actriz de reparto. En televisión debuta a las órdenes de Jaime de Armiñán y ha desarrollado una sólida carrera casi. Siempre en TV, aunque no tan abultada en títulos como la de su hermana Irene. En 1972 protagonizó la serie Buenas Noches, señores, en la que interpretaba un papel distinto en cada episodio. Al igual que sucedió con el cine, también tuvo un periodo de más de 20 años en que no pisó un plató de televisión para centrarse en su carrera teatral. Su regreso se produjo con las series Lo Serrano, 2003 a 2008, y Águila Roja, 2011 a 2012. C.